La evaluación de la policía departamental comprende los operativos en grandes eventos como la Fórmula E o los recitales de música electrónica, como así también la nueva disposición administrativa en distritos de las áreas operativas. El trabajo fue notoriamente positivo en la medida que, a diferencia de temporadas anteriores, no ha habido robos millonarios ni copamientos violentos. Las cifras indican que aumentaron los robos en general, pero disminuyeron las rapiñas y arrebatos en un 30 y 40 por ciento con respecto al mismo periodo de la temporada anterior. Un leve aumento del hurto en general, eso se debe, también se puede deber a la gran afluencia de público, de turistas, turismo que venga al departamento y a su vez al aumento, obviamente, de la delincuencia foránea. Eso se ve reflejado también en la cantidad de procesamientos que tuvimos. Tuvimos 102 procesados en estos 45 días. Cabe resaltar que tuvimos una baja acentuada, una baja importante en el delito de rapiña. Un 45 por ciento menos que el mismo periodo pasado, la temporada pasada. Y una baja también importante en lo que es el hurto mediante arrebato. Se redujo un 30 por ciento en comparación al mismo periodo anterior. En lo que tiene que ver con el operativo de seguridad en torno a los cruceristas, el saldo de 100 por ciento positivo, con una afluencia de casi 100 mil turistas y cero delito contra esas personas. El operativo crucero tuvo como resultado en estos 45 días una afluencia de público de próximo a los 95 mil 500 personas y a su vez cero incidencia delictiva sobre esas personas.